8 segundos, no pasa el tiempo, ojo para Dikunic, Dikunic se cuelga, 4 segundos, ahí está Gurovic, se la va a jugar de 3, dentro, 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 dentro de Gurovic, madre de mi vida, madre de mi vida, cómo está el partido hecho encima. Madre mía, qué canasta de Gurovic, sí señor. Esto es baloncesto, esto es baloncesto en la sexta. No se acaba el partido hasta el final, hay que defenderlo todo. El héroe nacional, Gurovic, Milan Gurovic.